Bienvenidos a Lente Ciudadano, donde ustedes pueden enviarnos sus videos por medio de nuestra línea de WhatsApp 310-245-8548. Iniciamos con la crítica situación de contaminación que vive Cúcuta y su área metropolitana, aunque también ya varios municipios del Catatumbo han reportado esta gran nube de humo. Pues precisamente desde un inicio se habría dicho que esto provenía desde Ureña, en el estado Táchira, en Venezuela. Recibimos un video por medio de nuestra línea de WhatsApp a Lente Ciudadano, donde el mismo alcalde de Ureña desmiente esta situación. Observen que el vertedero de nuestro municipio está totalmente apagado. No hay ningún incendio, no hay ningún conacto de incendio, está aterraciado. Estamos desmintiendo esta matriz de opinión. Ustedes pueden observar, no hay ningún incendio en nuestro vertedero, está totalmente apagado. Continuamos con el siguiente video que nos envía la comunidad del barrio La Esperanza 1 en el norte de Bucaramanga. Y es que ellos aseguran que en su mayoría son recicladores y no han recibido ayuda por parte del estado en este tiempo de cuarentena. Nadie ha dado ayudas, estamos esperando. Nosotros en este barrio somos más del 80% de personas recicladoras y que vivimos del día a día. Personas que no tenemos con qué sostenernos, sino con que salgamos a trabajar. Y con estos días que no tenemos recursos de dónde adquirir para acuertarle a nuestros hijos, ellos no entienden. Y finalizamos nuestra sección de Lente Ciudadano con una buena acción. Y es que este video nos hizo llegar un padre de familia donde muestra el sistema de ahorro de agua que le instaló a su hija en el baño por medio de una botella de reciclaje. De esta manera le enseña a ahorrar agua en este tiempo de cuarentena donde el lavado de manos debe ser constante. Recuerde que usted también puede enviarnos sus videos denunciando alguna situación o también resaltando alguna buena acción por medio de nuestra línea de WhatsApp 310-245-8548. Nos vemos mañana con más videos aquí en Lente Ciudadano.